Los beta bloqueadores tienen las siguientes indicaciones, hipertensión en personas jóvenes, trastornos del ritmo cardíaco, enfermedad coronaria, infarto, migraña. A su vez se clasifican en no selectivos, es decir, inhiben el receptor beta, beta 1 y beta 2 y los selectivos solamente inhiben el receptor beta 1. Los no selectivos pueden producir asma bronquial, depresión, trastornos digestivos, bloqueo AB de primer grado, miocardiopatía delatada, pericarditis constrictiva y adicionalmente se asocian con disfunción eréctil. Los selectivos pueden producir bloqueo AB de primer grado, miocardiopatías, pericarditis constrictivas. Recordemos que los beta bloqueadores en términos generales no son tan buenos antipertensivos, hay mejores antipertensivos pero tienen sus indicaciones principalmente con enfermedad coronaria. Los bloqueadores alfa periféricos tienen una serie de efectos secundarios. Aquí tenemos el prazosin y el terasosin. El prazosin es el más utilizado, un miligramo cada día o cada 12 horas. Pueden producir astenia, dinamia, cefalea, sensación de calor en cara, manos, pies, palpitaciones y efecto de la primera dosis con una vasodilatación severa y potención ortastática. Contraindicaciones y presensibilidad a los componentes y son de segunda o tercera elección. En estos pacientes puede ser utilizado en fenómenos de reino o cuando hay enfermedad vascular periférica. Los bloqueadores presinápticos del sistema nervioso central, estamos hablando de la clonidina, son bloqueadores alfa 2, entonces tienen unas indicaciones específicas, hipertensión arterial de difícil manejo, hipertensión inducida por el embarazo, crisis hipertensiva. Adicionalmente están contraindicados en personas jóvenes con tendencia al suicidio porque producen depresión y trabajo con maquinaria pesada porque producen alteración del estado de conciencia en algunos pacientes, sobre todo somnolencia. Recordar que la clonidina puede producir bradicardia y puede producir bloqueo A-B en los pacientes que tienen otros medicamentos que lo inducen, por ejemplo, el uso de beta bloqueador, el uso de varapamilo, el uso de amiodarona. Las asociaciones de fármacos, pues aquí están más o menos, dependiendo cómo se presente el paciente, con un alfa bloqueo, un diurético, un beta bloqueador, un IECA o ARA y un antagonista a los receptores de calcio. Pero esto depende, obviamente, cómo se presente el paciente. Algunas indicaciones cuando el paciente tiene algunas comorbilidades ya vistas en una diapositiva anterior y los factores que indican peor pronóstico en la hipertensión, nivel de presión arterial elevada, tabaquismo, hipercolesterolemia, diabetes, sobrepeso, historia familiar de hipertensión arterial complicada, la raza negra, la gota e hiperuricemia, el sedentarismo y la personalidad tipo A competitiva. Y causas de fracaso terapéutico, error al consumir el medicamento, en la formulación, seguir consumiendo sodio, sin dieta, seguir fumando, tener una hipertensión arterial secundaria, que no hemos identificado, la nefroesclerosis y el uso de medicamentos para otra patología. Vamos a finalizar esta revisión con las guías NICE. Esto aparece en agosto de 2011. Son guías británicas que nos hacen varias aclaraciones respecto al tratamiento de la hipertensión y sobre todo nos indican algo de cambios, unos cambios interesantes que van en contravía de lo mencionado por el séptimo Joint Committee, como vamos a verlo. ¿Cuáles son las utilidades de las guías NICE? Proporcionar guías de práctica clínica, generación de estándares, educación y entrenamiento al personal de la salud, educación a los pacientes, mejorar la comunicación médico-paciente. Las guías se desarrollan por un equipo multidisciplinario, con un enfoco de hipertensión primaria en adultos y la literatura, pues acá de meta-análisis, ensayos clínicos controlados, estudios observacionales y algo muy importante que tiene NICE y es la parte de estudios de costo-efectividad, es decir, estudios fármaco-económicos. Las metas, ellos mencionan, miremos como ya empiezan algunas diferencias con lo que hemos visto hasta ahora, menores de 80 años, extensiones de 140-90. En mayores de 80 años, podemos permitirle extensiones hasta 150-90, ideal por debajo de 145-85. Las medidas no farmacológicas de entrenamiento en los cambios del estilo de vida, dieta, ejercicio, reducción de peso, terapias de relajación, los suplementos multivitamínicos no evidencian ningún resultado, debe abandonarse el tabaquismo y buena estrategia con grupos de apoyo, es decir, aquí mencionan en los clubes de pacientes con hipertensión, clubes de pacientes con enfermedades crónicas prevalentes no transmisibles. Los meta-análisis, de acuerdo con las intervenciones en los cambios del estilo de vida, nos mencionan como el perder peso con dieta y ejercicio, pues es una medida que previene la hipertensión arterial, lo mismo la sal, la restricción de sal, pero no es tan fuerte como si al lado izquierdo, como lo vemos acá, la pérdida de peso. Pero lo que mejor interviene, pues es una intervención múltiple, como la restricción de sal, la pérdida de peso, la dieta, el ejercicio, disminuir el consumo de alcohol, dejar de fumar, una adecuada dieta, una dieta balanceada, etc. Aquí nos mencionan al lado izquierdo, pacientes menores de 140 a 90, es normotenso para ellos y se debe seguir, pacientes mayores de 140 a 90, pues tratar de modificar los estilos de vida, si el paciente tiene algún riesgo cardiovascular, pues tener en cuenta tensiones arteriales menores de 135 a 85, si el paciente tiene mayor de 135 a 85, se considera ya hipertenso con este daño de órgano y se inicia terapia. Y obviamente si el paciente tiene mayor de 150 a 95, se considera estadio 2 de hipertensión y también se inicia terapia. Pacientes que tengan tensiones arteriales de 180 a 110, aquí a la derecha, que es lo que se debe tener en cuenta, si el paciente se considera una hipertensión arterial secundaria acelerada o en la presencia de feocromocitomas referir a un especialista, considerar antihipertensivos inmediatamente y obviamente mirar también a un lado los cambios en el estilo de vida. Muy interesante, estos son los estadios 1, 2, 3, pues en general más que estadios son los pasos, paso 1, 2, 3 y 4 para el tratamiento de la hipertensión arterial. Fijémonos en lo siguiente y los cambios que hay. Pacientes menores de 55 años se benefician de A y A traducido aquí al lado derecho corresponde a un IECA o un ARA2. Pacientes mayores de 55 años, personas de raza negra o africanos o familias de origen caribeño se benefician de calcio antagonistas como terapia inicial. Ahora, si el paciente en cada uno de los brazos no se controla, pues pasamos a la siguiente etapa que es la combinación de los dos. Es decir, si usted inició con IECA, adicionarle un calcio antagonista y si inició con un calcio antagonista, iniciarle un IECA. Si el paciente no se controla, probablemente aquí es necesario aumentar la terapia, una terapia D que incluye el uso de, por ejemplo, beta bloqueador o el uso de diuréticos diacídicos. En la etapa 4, o este paso 4, el paciente que no se controló con tres medicamentos, de los cuales ya uno es diurético, pues se adiciona considerar alfa bloqueadores, por ejemplo, parasocin, considerar clonidina o considerar adicionar otro diurético como furosemida o como espironolactona y se considera ya un paciente con una hipertensión resistente. Entonces, este paciente de hipertensión resistente hay que mirar si no es una hipertensión secundaria, ya hemos visto las causas, se debe pensar en pobre adherencia y en causas de hipertensión secundaria, se debe iniciar espironolactona, continuar beta bloqueador o iniciarlo si no se ha iniciado y alfa 1 bloqueador. Espironolactona 25 mg al día o 25 cada 12, beta bloqueador, metoprolol, sustinato 50 mg al día o tartrato 50 cada 12, o el uso de cardilol, aunque las guías mencionan sobre todo metoprolol. Y este paciente con diagnóstico establecido de hipertensión que a pesar del uso racional no tiene adecuado control con tres mediciones y tensiones mayor de 140 a 90, es el paciente resistente. Las recomendaciones incluyen prescribir en genérico igual manejo de la hipertensión arterial y la asistólica y diastólica, pacientes mayores de 80 años, determinar comorbilidades, no combinar ARA2 con IECA, muy frecuente esta combinación y no se debe tener presente. Cada uno de los pasos que hemos visto en las gráficas anteriores y muchas gracias por su atención.